Y bueno gente, ¿cómo estamos? Espero que estén súper mega bien. Hoy vamos a estar hablando sobre el partido de... Bueno, no exactamente sobre el partido de gente, sino lo que pasó con Jesús Gallardo y Brian. También hay un poco de las amenazas de Jonathan Dosantos, gente. Creo que el partido al final terminó un poquito caliente. Muchos se han hablado de que supuestamente Gallardo le dijo a Brian Rodríguez. Si sigues moviendo la pelota te voy a romper. Si sigues cuchareándola o haciendo lo que tú estás haciendo te voy a romper. Bueno, a ver gente, desde mi opinión, ese tipo de palabras es completamente normal. Bueno, de hecho, exjugadores lo han dicho, sí, a canteranos que entran a debutar. Siempre les gritan, si sigues moviendo la pelota te voy a romper. Desde la banca yo creo que en el partido de Chivas contra Tigres, estoy casi casi 100% seguro, gente. Que también le dijeron lo mismo, ¿no? También los de la banca le estuvieron gritando a Marcelo Flores, truénalo, rómpelo. Pero es algo completamente, algo normal, digamos que un poco para intimiar al futbolista. Pero bueno, gente, ya rayados, ya lanzó un comunicado. Bueno, de hecho, aquí ahorita se los voy a poner. Y se los voy a leer al final del video, pues ahí me comentan ahí qué opinan ustedes sobre esta situación. De que si fue verdad o no. Miren, gente, la verdad, Gallardo estaba cubriendo otra lateral. En ningún momento se enfrentaron un mano a mano. Y bueno, gente, aquí está el comunicado que sacó los rayos de Monterrey. Y en un momento se los voy a pasar a leer. Bueno, gente, y el comunicado dice así sobre las acusaciones y amenazas que circulan en redes sociales y en medios de comunicación contra integrantes de nuestro club en alineación a las situaciones de lo que pasó en el partido. Gente, eso me lo voy a soltar. Club de Fútbol Monterrey y nuestro jugador Jesús Gallardo. Todos lamentamos que el jugador de Brian Rodríguez haya sufrido una lección y deseamos pronta recuperación. Bueno, gente, y aquí en resumen, el club de fútbol Monterrey dice que reprueba todo tipo de conductas antideportivas. Y bueno, todo eso, gente, si gustan pausar el video y empezar a leerlo y ahí me dan sus opiniones. Pero básicamente es lo que dice, por eso no pienso ahí leerlo todo completo. Pero también mucho que se ha dicho, gente, que Jesús Gallardo, de hecho, desde la capital lo han repudiado totalmente e inclusive recibido amenazas por parte de su familia y a él mismo. De hecho, ya puso su cuenta de Instagram en privado. No sé si la va a abrir, no sé cuánto le va a afectar esto, gente. La verdad también lo de Jonathan Osantos, no sé si va a haber ahí algún castigo. Bueno, gente, no sé si va a haber un castigo por parte de ese tipo de amenazas. Y bueno, gente, aquí podemos ver la cuenta de Jesús Gallardo, que luego del comunicado ya la puso en privado. También ahí Jesús Gallardo se comunicó con Jonathan Osantos. Él lo dijo en su comunicado de Instagram. Pero bueno, gente, esperemos a ver qué va a pasar. En mi opinión, gente, a Jesús Gallardo le va a afectar muchísimo por ahí en un... Contra las Islas de la América, en un partido que a él lo quieren lesionar. En mi opinión, si yo fuera Tano Ortiz, ya no lo pongo, gente. No lo voy a poner para no arriesgarlo. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme en la caja de comentarios.